¡Hola aquí Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias! Y Jungkook se ubica simultáneamente 4 canciones en el top 50 de la lista oficial de sencillos del Reino Unido. Jungkook logró la impresionante hazaña de ubicar simultáneamente 4 canciones diferentes en el top 50 esta semana, además de que Standing Next Toyut debutó en el puesto número 6, Seven, volvió a ingresar a la lista en el puesto 35, mientras que el Toho Match se mantuvo fuerte en el puesto 42 y 3D volvió a subir al puesto 45. Y Jungkook de BTS se convierte en el primer solista coreano en ingresar al top 3 de la lista de álbumes oficiales del Reino Unido. El primer álbum en solitario de Jungkook, Golden, debutó en el puesto número 3 durante la semana del 9 al 15 de noviembre, convirtiéndolo en el álbum con las listas más altas de cualquier artista solista coreano en la historia. Y una mujer pensó que su novio la había engañado pero la verdad resultó ser peor. Aproximadamente una semana después de su relación, las cosas empezaron a ponerse un poco raras. Aproximadamente una semana después de nuestra relación, mi novio abruptamente me soltó la mano que sostenía y se alejó de mí para contestar una llamada telefónica. Dijo la mujer coreana. Cuando la mujer lo confrontó, él le explicó que era una emergencia. Las llamadas telefónicas secretas no terminaron ahí, su extraño comportamiento se volvía cada vez más extraño. Después de ese incidente, continuó con sus llamadas telefónicas secretas, siempre sacándolas afuera cuando estábamos juntos. Salía de casa después de sus llamadas telefónicas y me decía que tenía que ir a hacer algo. Reveló la mujer coreana. Finalmente no pudo más y le preguntó a su novio qué estaba pasando. Su novio reveló que había estado hablando con su exnovia. Oh, no. Cuando ella le preguntó qué asuntos tenía con su exnovia, él se negó a decírselo. Dijo que quería mantenerla al margen por su bien. Luego le pidió a su novia que creyera en él y ella accedió a hacerlo. Dijo que no quería que esto siguiera siendo un problema. Él me lo prometió y decidí creer en él. Comentó la mujer coreana. Sí dejó de hablar con su exnovia por un tiempo, pero la historia no terminó ahí. Un día, cuando se suponía que iban a quedar para una cita, la mujer recibió un extraño mensaje de texto suyo. Después de recibir ese mensaje, su novio desapareció, aparentemente engañándola. Después de eso, no respondió ninguno de mis mensajes de texto ni mis llamadas. Al principio estaba muy enojado, pero luego recordé que él estaba pasando por momentos difíciles con pensamientos depresivos. No pude evitar preguntarme si había hecho algo extremo para resolver sus problemas. Reveló la mujer coreana. Durante este tiempo, ella comenzó a ponerse nerviosa por lo que él podría haber hecho. Quería comunicarse con sus amigos, pero se dio cuenta de que no conocía a ninguno de ellos. Ella solo quería algunas respuestas pero no sabía cómo obtenerlas. Aproximadamente un mes después, la madre de su novio fue a visitarla al trabajo. ¿Él está bien? Le preguntó la mujer. ¿Dónde está? ¿Sabes a dónde fue? En un extraño giro de los acontecimientos, sin responder ninguna de las preguntas, la madre de su, ahora ex, novio le pidió a la mujer que escribiera una carta. Te extraña mucho así que me preguntaba si me harías el favor de escribirle una carta. Mientras lo escribes, ¿te importaría incluir esto? Solo escribe lo que te digo que escribas. Dijo la madre del exnovio. La madre del novio no quería que le escribiera una carta de amor. Oh, no. Era más como una declaración jurada. Durante los tres meses que salí con mi novio, nunca vi su lado violento. Nunca me levantó un dedo. Sorprendida por la extraña petición, la mujer preguntó por qué le pedían que escribiera esas cosas. Ah, no hay motivo. Es solo porque su exnovio está ahora, en la cárcel por violencia doméstica. Espera. ¿Qué? Resulta que su exnovio no la engañó en absoluto. Más bien, estaba cumpliendo condena por violencia doméstica contra su exnovia. Me enteré que tenía una demanda por un caso de violencia doméstica con su exnovia. Finalmente fue arrestado y encarcelado. Reveló la mujer coreana. ¿Pero tú qué opinas sobre este impactante caso? Y B. The Beatles recibe un nuevo apodo. BTS apareció en el aeropuerto de Incheon para dirigirse a Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un vídeo de V en el aeropuerto titulado, Baby Prince V partiendo hacia la Asamblea General de las Naciones Unidas, coincidía completamente con sus imágenes de superestrella. Incluso entre una multitud de personas, la apariencia perfecta de V era tan cautivadora. Su cabello oscuro y su camisa de vestir encajan perfectamente con el título de Baby Prince V. Agitar su pasaporte diplomático es solo la guinda de todo. Si bien puede que no sea un príncipe de sangre, definitivamente es realeza a los ojos de los fans. K. Media llamó a Tayun, bebé príncipe V o en inglés, The Baby Prince. Y crítica hacia Jungkook genera debate en el popular sitio de críticos musicales de Corea del Sur y ZM. Compartió una reseña que desde entonces ha provocado una intensa discusión en línea. Cuando se habla de cualquier tema de K-pop, el comentario suena pop, se ha recibido durante mucho tiempo como un elogio. Dio una idea de cómo el público ha considerado durante mucho tiempo que los ritmos típicos y la estructura. Maximalista del K-pop son de menos clase, mientras idolatran el sonido pop occidental limpio. El álbum de Jungkook, Golden, rompe esa norma y aporta una nueva perspectiva a la antigua interpretación. Es un álbum que representa cuán vacío puede ser el título de estrella del pop, en una era del K-pop que ha traspasado fronteras y se ha coronado como un género completo. De manera simplista y ñope, la falta de carácter en cada una de las pistas podría verse como un aspecto positivo. Pero viendo el álbum completo, ese ya no es el caso. Para, 3D, Jungkook era Justin Timberlake, mientras que para, Standing Next To You, era The When Met Michael Jackson. Para, Closer To You, se acercó a Justin Bieber. Sin embargo, al final, Jungkook no es la combinación de todas esas estrellas del pop. El álbum, y su estructura, ha borrado la identidad de Jungkook, en un intento de encabezar las listas estadounidenses. Y por esta razón, la reproducción de Golden suena como una lista de reproducción automatizada, creada por un algoritmo. Comentó An-Sang Ha-yoon mientras el propio Jungkook explicó las decisiones que tomó para el álbum. El crítico An-Sang Ha-yoon tuvo mucho que comentar sobre la importancia del contenido no coreano. An llamó al Golden el epítome de que HYB eliminara K del K-pop y fuera, demasiado seguidor de tendencias, para su preferencia. Golden es el epítome del objetivo final de HYB Entertainment, eliminarla, K, del K-pop. Al igual que los álbumes de Leserathim, todos teñidos de Rosalía, y los de New Inns que imitan los detalles de las obras de Pink Pantheres, hasta las más mínimas preferencias personales, Golden se parece más bien a una importación directa de algún álbum pop. En medio de la alineación de temas que rezuman las elecciones y referencias de los compositores, quizás el único signo de la presencia del vocalista sea la impecable pronunciación de las palabras en inglés. Y surge la pregunta, ¿contra quién compite, sus compañeros artistas o el último programa vocal de IA? La única ventaja del álbum es que no está sofocado por un mensaje de búsqueda de identidad o de difusión de filosofía. Golden es el trabajo de una producción completamente metódica y comercializada, respaldada por una enorme cantidad de abundancia financiera que financia el extravagante sistema AIR, para ofrecer canciones cortas, de moda y fáciles de escuchar de compositores como Ed Sheeran, Sound Mendes, DJ Snake y más. Y es una representación de la posición de la música K-pop para la audiencia de todo el mundo. Para aquellos que buscan una música sin raíces que persigan los últimos géneros emergentes, adopte el contenido popular de formato breve y venda las palabras clave más modernas, Golden es perfecto. Dijo Anshan Hayun. La crítica negativa general, inevitablemente, ha provocado mucha discusión en línea. Miles de comentarios en comunidades en línea debatieron la reseña, así como el álbum. Algunos ARMY respetaron las opiniones de los críticos, ya que las reseñas son personales. Otros ignoraron la reseña por ser odiosa sin ningún motivo. ¿Y rapera critica crípticamente a Jungkook? En una de sus historias, Banks cuestionó si era hora de deshacerse de los bichos raros del K-pop, usando un lenguaje explícito para criticar su apariencia y estilo de baile. El comentario, dirigido específicamente a las bandas de chicos de K-pop, provocó reacciones inmediatas de los fans que interpretaron sus palabras como xenófobas. La controversia se intensificó cuando Banks pasó a describir a los ídols del K-pop como «Twerking drinks» o en español «Jóvenes del perreo» y descaró su coreografía como «coreografía basura» de Michael Jackson. Su declaración completa dice «Ahora que hemos terminado de fingir que Chris Brown no es el artista más importante de esta década, podemos todos, por favor, decirles a estos bichos raros del K-pepeo que se vayan de aquí con sus botines de lejía blanca fantasma y basura coreografía de Michael Jackson». Las boybands de K-pop son solo un grupo de trinkstwerking. Muchos tomaron esto como una indirecta para Jungkook de BTS, quien recientemente lanzó su álbum en solitario, Golden, y obtuvo reconocimientos positivos por su oda al fallecido Michael Jackson con su baile mostrando en el vídeo. Musical Standing Next To You La reacción de las redes sociales contra Acealia Banks han sido rápidas y los internautas y fanáticos criticaron sus comentarios no solo como irrespetuosos sino también como potencialmente racistas y xenófobos. ¿Pero tú qué opinas? Gracias. 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 Gracias.